Anduve buscando por ahí una ventana abierta en algún corazón Capaz de entender, capaz de sentir lo que siente mi alma Entonces te vi mirando al sol con los ojitos llenos de desilusión Al verte reír y a la vez llorar quise tu amor Camina morena, yo te voy a dar lo que nunca te han dado Amor de verdad y sinceridad al querer al hablar Camina morena, yo te voy a dar lo que nunca te han dado Amor de verdad y sinceridad al querer al hablar Déjame abrazarte mi morena, vamos a explorar los dos solos en la arena Déjame besarte, déjame mimarte, yo quiero sentirte la noche entera amarte Yo quiero tener mi cuerpo chula entre tus piernas Y sentir tus manos porque mi pelo peina Tú eres mi reina, eres mi oncea y entre todas las mujeres Eres la más bella morena y yo quisiera ser todo lo azul del cielo Para decir tú ni mil veces en mi cielo como te quiero Mi cariño, de los dedos sin pensarlo Mi cuerpo, mi todo, esta vez más hablarlo Tú eres lo más bello que me ha pasado Muchacha, es que estoy enamorado de ti Desde el momento en que te vi, no pienses más de mí Camina morena, yo te voy a dar lo que nunca te han dado Amor de verdad y sinceridad al querer al hablar Camina morena